Hola amigos, mi nombre es Tomás, soy el que se confunde al Luis Miguel de verdad con el Luis Miguel de la serie y esto es Nerdos. En el Nerdos de hoy te cuento cuáles son las cuatro características que tenés que tener en cuenta a la hora de comprarte una gran CompuGamer y de paso te muestro en detalle cuál es la que usamos acá. Lo primero que tenés que tener en cuenta son los procesadores y los gráficos. Es importante que tengas procesadores veloces, fuertes, lo mínimo es algo que tenga al menos cuatro núcleos y que alcance velocidades de entre 2 y 3 GHz. La configuración de los gráficos tiene que ser entre mediana y alta al menos y tenés que contar con una tarjeta de memoria RAM de por lo menos 8 GB. Lo segundo que tenés que tener en cuenta es la pantalla. En general son pantallas de Full HD de una resolución de 1920x1080. Ahora también vas a encontrar que hay pantallas mate o brillantes. Acá no hay un ganador fácil, tiene que ver con cómo vos te gusta jugar y cómo es un poco la iluminación del sitio en el que elegís. También es muy importante que le prestes atención al gabinete, no se trata de algo solamente estético. En general cuando lo esforzamos mucho también tenemos altas temperaturas. Es por eso que es central que tengas un buen sistema de ventilación. En general se crea que sean equipos que tengan fabricaciones hechas en aluminio que es un buen material para evitar el calentamiento. Y por último lo central, el almacenamiento. Hay dos bandos, en general están aquellos que prefieren los discos rígidos. En ese caso tenés que pensar que al menos deberían tener de capacidad 1 TB. Y están aquellos que prefieren las memorias de estados sólidos, los discos SSD. En ese caso, para muchos, es una manera en donde los juegos cargan de manera mucho más veloz, mucho más rápida. Ahora me gustaría mostrarte cuál es lo que usamos acá en Nerdos, en tantas reviews de videojuegos y gameplay que estuviste viendo. Creo que es un equipo que te puede llegar a interesar. Es la PC Gamer Ultra de arenasgame.com.ar. Una computadora que, tal como yo, es linda por fuera, pero sobre todo linda por dentro. Por fuera, mirá, estamos utilizando en este caso un monitor curvo, estamos utilizando un gabinete con un buen sistema de ventilación y con un lindo diseño y periféricos como este teclado retroluminoso que permite cambiar el color, la configuración de las teclas por las de nuestro equipo de fútbol o la que nos combine con nuestro cuarto. Veamos qué tiene por dentro esta belleza. Por un lado, un gran procesador. Un Intel i7-8700 de 6 núcleos y 12 hilos. Además, tiene una placa NVIDIA GTX 1060 de 6 GB. Buenísimo tanto para los videojuegos como para la edición y el trabajo con videos y con gráficos. En cuanto al almacenamiento, nos encontramos con una tarjeta RAM de 16 GB y un disco rígido de 2 TB. Ideal para tus juegos, tus fotos, las películas que tu mamá sabe que tenés y las películas que tu mamá no sabe que tenés. Como vieron, es un equipo que excede largamente lo que precisa a un simple gamer. Es realmente para un virgo hecho y derecho. No te olvides de revisar siempre en Taringa las ofertas semanales de Steam y quédate viendo Nerdos en donde vas a poder conocer trucos y distintos tips de los últimos videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!